FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomar, es ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Voy a repetir un programa que ya hace tiempo lo contamos, el programa 65 y también en el 165 hablamos de la alimentación durante la gestación. Son varios consejos y como yo creo que los programas antiguos cuesta ya recuperarlos, porque tenemos un timeline de esos que dicen ahora los modernos una cantidad de programas increíble, pues recuperamos esto que es importante repetir y volveremos a recuperar en próximos programas. Una vez ya hemos conseguido la gestación y ya hemos confirmado que el latido es positivo y que estáis embarazadas, o en principio una vez ya la beta, la prueba de embarazo en sangre da positiva, pues ya se os dan una serie de recomendaciones, que es continuar con la medicación que estáis tomando, hacer algún ajuste, porque muchas veces tomáis hormonas tiroideas, o se pone heparina o aspirina y hay que mandar a un hematólogo o a un endocrino para que esté pendiente, pero en todos los casos se dan consejos de alimentación, o nosotros o vuestra matrona. Esos consejos, o vuestro ginecólogo, estos consejos incluyen los siguientes. Siempre se os dice que, porque mucha gente no tiene la serología positiva frente al toxoplasma, es decir, no tiene defensas frente al toxoplasmosis y hay que extremar un poco el cuidado con la carne, las verduras frescas, hortalizas, etc. De tal forma que se os dice que la carne tiene que estar muy hecha. Muy hecha consiste en que ya no haya nada rosáceo. Cuando ya es todo gris, ya ahí se puede comer con tranquilidad la carne. Yo suelo prohibiros, perdonadme, pero soy un poquito pesado, embutidos y jamón. El jamón, si se congela, se puede consumir. Hay quien lo congela y ahí estamos tranquilos. Hay quien dice que el jamón, dependiendo del tiempo de curación, pues no tiene por qué tener toxoplasma. Yo dudo que el jamón pueda tener toxoplasmosis, pero aún así os digo que lo prohíbo por si acaso. Estamos hablando de una gestación y hay que extremar las precauciones. La carne sí, muy hecha. Los gatos conviene no acercarse o no tenerlos con cuidado, sobre todo su caca, que es donde puede haber toxoplasma. Recordaros que el gato es el huésped definitivo del toxoplasma, donde vive, pero a través de otros mamíferos, como somos nosotros, las formas intermedias del desarrollo del toxoplasma pueden habitar. Y si habita en nosotros y afecta al bebé, puede ser muy arriesgado y puede dar malformaciones y grandes problemas. Conviene que el gato, la caca, etcétera, se manipule a parte donde se cocine o si puede ser por otra persona. Y además conviene que se laven siempre todos muy bien las manos. Y además se puede hasta analizar a un gato si es portador o no de la toxoplasmosis. Y un gato doméstico que no ha estado en contacto con otros gatos, ni carne que no se sabe de dónde viene, pues es muy raro que tenga la toxoplasmosis. Si una vez así hacemos la prueba y vemos que nuestro veterinario nos dice no tiene a toxoplasmosis, pues tranquilos, puede estar el gato por la casa tranquilamente con vosotras embarazadas. Las verduras y hortalizas frescas conviene dejarlas en remojo durante unos minutos con lejía, la lejía normal amarilla que se compra en el supermercado, que pone la etiqueta lejía apta para el consumo humano. Y nada, un tiempo y luego ya se puede enjuagarla y comerla, ¿vale? También conviene, este tipo de medidas, pues conviene tenerlas incluso con que se haya pasado la toxoplasmosis, porque podemos tener alguna gastroenteritis aguda por otro tipo de parásito, de bacteria, y no conviene, estamos embarazadas. Por ejemplo, esta semana hemos tenido una paciente que ha venido con una erupción cutánea fantástica porque había comido ostras. Además, sin duda, venía de las ostras porque su marido también las comió y también tuvo la misma erupción. Cuidado con ese tipo de alimentos que tienen más riesgo de producir lo que se llama una toxoinfección o una infección alimentaria, una gastroenteritis de origen alimentario, ¿no? Cuidado con eso. Acordaos también de los brotes de soja que hubo unos años con una infección por E. coli. Eso también lo dije en el programa anterior. Además de estas precauciones, pues conviene que los pescados, que ya sabéis que el mar está hecho un asco, entonces los pescados, conviene que todos estén congelados. Últimamente he leído que los bivalvos, tipo ostras, que ya os he dicho antes que con cuidado, pero bueno, el mejillón, las almejas, etcétera, pues es raro que tengan la toxoplasmosis, con lo cual es raro que tengan la toxoplasmosis, perdón, el anisakis. Y se pueden comer bastante bien. Además es una fuente de hierro fantástica y son estupendos. En cambio, la mayoría de pescados, pues desafortunadamente, tiene mucho toxoplasma, perdón, hay otra vez con el toxoplasma anisakis, y conviene que se congelen durante un par de días en el congelador, antes de, valga la redundancia, antes de consumirlos. Entonces, los pescados grandes, yo como el atún, el emperador, los prohíbo, siempre me preguntáis que si el atún en lata, yo digo, nada de atún, ni de lata, ni de no lata, porque tiene mucho contenido en mercurio y no conviene consumirlos. Hay otro tipo de pescados que yo tampoco aconsejo, como es la panga, y ese tipo de pescados que son muy apetecibles porque no tienen espinas, y son filetitos que tienen un aspecto muy apetecible en la pescadería, pero pues se cultivan en según qué zonas no muy higiénicas, digamos, con alto contenido de aluminio, en África, en lugares donde los ríos o donde se cultivan, las piscifactorías africanas, digamos, pues el agua no reúne quizás la calidad que debiera, y hay que tener cierto cuidado. También últimamente tengo ciertas reticencias con el salmón porque se les alimenta a los de piscifactoría, el salmón noruego, con una cantidad de alimentos que a veces esta sobreexplotación del salmón, el atender a la demanda mundial que tienen el salmón noruego, pues a veces la calidad no es la suficientemente buena, con lo cual pues el pescado del salmón sí que quizás el contenido en mercurio no es tan alto, pero conviene también extremar un poco las precauciones. Yo recomiendo muchos más los pescados azules pequeñitos tipo anchoas de Santoña, por supuesto. El otro día compré una marca allí, yo estuve en Santoña y este año la marca Ana María se ha llevado el premio a las mejores, dentro de las catas que hacen en la propia Santoña, imaginaos, en la cuna de la mejor anchoa de España, pues ellos mismos hacen sus catas y este año el premio ha sido para las conservas Ana María, esto no es publicidad, nada, pero voy a ponerles un contacto para que a ver si ellos también me, no sé, que me sepan que les hemos nombrado aquí. Yo me traje y son excelentes. Es pescado azul y es un buen pescado. La sardina, por ejemplo, también es un gran pescado, hay que consumir pescados, merluza, se congela, no pasa nada y es muy sana. Y bueno, esto es para el embarazo. Luego, para prevenir otro tipo de infecciones como la listeria monocitógenes, pues conviene que los lácteos siempre estén pasteurizados, es decir, quesos, leches sin procesar, pues nadie se le ocurre embarazada, pero bueno, por si acaso, pues entended que la leche tiene que ser pasteurizada. Ya sabéis que en el embarazo se aconseja comer, beber, consumir muchos lácteos para el calcio del crío, pero pues con garantías también sanitarias, ¿no? Los patés, los foas, etcétera, no suelo recomendarlos tampoco, sobre todo los foas, el foa que a veces tiene vetas de sangre, que podéis ver en el foa. Aquí en España no somos tan propensos a tomar foa. Sí, somos, pero vamos, es un producto caro y bueno, también es verdad que la manera con la que los gansos son alimentados y cebados te crea como poco dudas éticas a consumir ese producto, pero bueno, pero el foa pues hay que tener cierto cuidado también. También en el programa anterior, y lo repito, hay que tener cuidado con los plásticos, con los bisfenoles que emiten los plásticos, los plásticos baratos conviene pues evitarlos, los tuppers, si vamos al trabajo, etcétera, que sean de vidrio y si los calentamos en el microondas, pues cuidado, yo a veces pongo un plato encima y no pongo esos plásticos de microondas que me dan poca garantía en el embarazo mejor. Recordad que los biberones que usáis en los bebés pone, si son de plástico, libre de bisfenol A, que es un compuesto que a veces está en los plásticos que consumimos. Si sois muy proclives a tener la Thermomix, por ejemplo, pues ahora ya la último modelo de Thermomix que me informé no tiene nada de bisfenol, el modelo anterior, con los repuestos anteriores, algunos compuestos de la tapa superior podrían tener bisfenol. Estoy hablando del modelo 31, por ejemplo, los modelos 21 yo ya ni le aconsejaría que lo usaréis en la gestación. El modelo 39 de Thermomix, perdón, pero yo la uso, el modelo 31 de Thermomix, si se compró hace unos años, el bisfenol puede estar en la tapa, el bisfenol, esos tipos de plásticos se utilizan para dar rigidez al plástico. Entonces, un plástico, por ejemplo, los repuestos de la Thermomix, aunque sea la 31, el modelo anterior al actual, que tiene la tapa de lo que se llama Varoma, un recipiente para hacer el vapor cocción, la parte que tapa, la parte traslúcida, esa parte es blanda, es más blanda que la anterior, ya no tiene bisfenol A. Me informé en la tienda de Thermomix cuando compré recambios y he sustituido los recambios para que nada tenga bisfenol. La idea es que si se compra el modelo y no quiero que nadie se gaste el dinero que cuesta una Thermomix, para los que no sepáis lo que es la Thermomix, la Thermomix es un robot de cocina, es una especie de batidora americana, pero que es de metal y que calienta al mismo tiempo. Imaginaos, pues es para hacer batidos, los milkshakes típicos americanos, pues una cosa más grande, tipo olla, y con una cuchilla dentro, pero al mismo tiempo esa olla permite cocinar y encima se le puede acoplar a esa olla encima otro recipiente que lleva plásticos aptos para el consumo que permite que el vapor de abajo se aproveche y tú puedes cocinar de abajo un caldo y arriba hacer algo al vapor, por ejemplo. Cuidado con los plásticos, esa es la idea. Y también os he hablado alguna vez de cuidado con las sartenes, las sartenes de teflón, que en principio no tienen gran problema, pero que el teflón, para adherirlo al metal que hay detrás, se utilizan una serie de pegamentos o adhesivos o sustancias que adhieren una cosa u otra y las sartenes viejas de teflón, que ya están rayadas, que se han sometido a temperaturas muy altas sobre todo, pues conviene, esas pueden sustancias que no son adecuadas. Yo recomiendo siempre mejor sartenes de aluminio, de acero, de hierro fundido, sobre todo hierro fundido, que son muchísimo más saludables que... Cuidado con estos, todos estos antiadherentes y etcétera, que bueno, hay que tener cuidado. En el otro programa ya os contaba que es momento a lo mejor de seleccionar una vajilla más limitada quizás, pero más adecuada para... Más saludable, ¿no? Y renovar quizás, ya que llega un bebé, pues un poco darle lo mejor, como habéis hecho y como hacéis y como haréis seguro. Bueno, pues ya no se me ocurre así más consejos alimentarios que os pueda dar. La sal, la sal siempre mejor sal yodada, salvo que tengáis algún problema endocrino tiroideo que lo contraindique, siempre es mejor sal yodada. No recomiendo la sal fluorada, que la sal fluor, pues tampoco, no hace falta que tenga un exceso de fluor, que se pueda... No digo que altere el crecimiento óseo del bebé, pero bueno, es mejor solo sal yodada. Y nada más. Esto es la cantidad enorme de consejos que os quería transmitir. Y nada, como siempre, de corazón, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.